Bueno, esta canción se llama Grito Vagabundo, deliciosa canción, pero antes te pido por favor que te suscribas a mi canal en YouTube como Alfredo Agredo Música, dale like al video y comparte, comparte por favor. ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo que duele el alma? Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida 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 Yo quiero decirte adiós, 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 ad ¡Vagabundo! Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Ay! Grito vagabundo